Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos transmitiendo aquí en la autopista Colima-Manzanillo a la altura del Costeño. Venimos aquí porque recibimos el reporte de un incendio de un vehículo. En este momento pues estamos arribando al lugar y vemos que prácticamente pérdida total este vehículo. ¿Qué reporte es el que recibieron? ¿Aquí de este incendio? Pues un vehículo que estaba incendiando por un cuarto. ¿Fualla mecánica entonces? Sí, con eléctrica. ¿Algún lesionado? No, ninguno. ¿Cuántos tripulantes iban? Al parecer dos nomás. ¿Estas son las personas afectadas? Sí, el dueño es el de naranjado. La camisa naranjada es el dueño. ¿En este momento qué es lo que procede? Una vez que ya lo apagaron. Pues recogerlo en la grúa para trasladarlo al borralón o a ver dónde va a querer el dueño. Bueno, entonces solamente fue un vehículo el afectado. Sí, nomás uno ahí. Perfecto. Te agradezco mucho. Bueno, pues amigos de Archivo Digital, continúa cerrada esta vialidad que va de Colima a Guadalajara. Aquí precisamente en el crucero, en el conocido crucero de la muerte. Este, pues un vehículo bastante dañado, como podemos ver aquí en la transmisión. Este, totalmente achicharrado. Ahora sí que dos personas son las que tripulaban este vehículo y pues al parecer todo quedó como un susto. Bueno, nos comentan que este vehículo es o era un Audi A1. el cual pues ya quedó prácticamente inservible y pues en este momento ya van a hacer retiro de este vehículo para poder abrir esta vialidad. Aquí en esta zona podemos ver elementos de protección civil, de la unidad estatal de protección civil, así como de seguridad ciudadana, los cuales pues ya hicieron aquí las maniobras para que no haya ningún otro incidente. Al parecer esta vialidad está cerrada desde... ¿Desde dónde está cerrada la vialidad? Antes de subir el puente están desviando hacia el lateral. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes aproximado para retirar la unidad? Ahorita ya no van a subir, a unos cinco minutos ya abrimos. Perfecto, gracias. Bueno, pues ya en cinco minutos más nos comenta la autoridad que van a retirar este vehículo, el cual pues se incendió completamente. Vamos a continuar con la cobertura informativa por archivo digital. Para las personas que apenas acaban de unirse a esta transmisión, les comentamos que no hay ningún lesionado. Para los que nos están poniendo aquí en los comentarios, solamente pues pérdida material, que es la que estamos observando. De los dos tripulantes de este vehículo, pues de ninguno se tiene reporte de alguna lesión. Afortunadamente, pues solamente quedó en pérdida material. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones de Archivo Digital. Gracias por ver el video.